Sobre el impacto que ha tenido Messi sobre las redes de Inter Miami sabemos que en cualquier equipo donde llega Messi, las redes sociales se disparan, igual que Ronaldo. Vimos el impacto que tuvo, por ejemplo, Ronaldo sobre el Al-Nazar, donde juega en la Arabia Saudita, cómo crecieron los seguidores de las redes sociales, algo parecido está ocurriendo con Inter Miami, de pronto todo el mundo se va a suscribir seguramente a la MLS en Apple TV para poder ver a Messi, pero esto tiene otro impacto aquí sobre Sudamérica y lo habíamos insinuado esta semana, que Messi iba a ser más accesible a nuestro continente, a Sudamérica, gracias a este nuevo reto que está asumiendo en la MLS, pero no sólo accesible en cuanto prensa, posiblemente accesible por competencia también, porque ya se está diciendo a raíz de este bombazo de Messi a Inter Miami, que se podría incorporar los equipos de la MLS a la Copa Libertadores y posiblemente los equipos mexicanos también. Reingresar los mexicanos. Reingresar los equipos mexicanos que obviamente estuvieron por una época competiendo en la Copa Libertadores, cuando la MLS no estaba tan desarrollada, porque realmente la CONCACAF Champions League, los mexicanos, ellos mandan esa daña y no lo sienten igual. Todos los mexicanos están soñando con la Copa Libertadores y tú no sabes la gran oportunidad que esto es para los equipos sudamericanos y para Colombia particularmente. Darse conocer en los Estados Unidos contra los equipos de la MLS y Junior en particular tiene una ventaja. De los pocos futbolistas que identifican varias generaciones en los Estados Unidos es el pibe Valderrama, por lo que él hizo en la MLS. El pibe es uno de los jugadores sudamericanos más conocidos en los Estados Unidos por sus años en la MLS. Él tiene el récord actual de asistencia en una campaña de MLS, aunque vamos a ver si Messi la rompe. Entonces poder decir, por ejemplo, este es el club del pibe en los Estados Unidos, eso significa algo. Entonces más le vale al Junior que clasifiquen para la Copa Libertadores el año entrante, porque eso, la Copa Libertadores ya es un torneo increíble, pero si le sumas los mexicanos y la MLS, eso es... Yo creo que en el momento que Estados Unidos y México entran a la Copa Libertadores, vamos a tener un poco mejor espectáculo, porque mira que México fue subcampeón dos veces de Copa Libertadores con Cruz Azul ante Boca en el 2001 y en el 2013-14 el Tigre de México quedó subcampeón ante River Plate. Entonces los equipos mexicanos han eliminado a Junior varias veces, lo eliminó Atlas de México, lo eliminó también Jaguares de Chiapas. La vez que Jackson Martínez marcó dos goles, hubo trompera entre el arquero y el técnico y aún así Junior no pudo clasificar.